qué rollo mi gente pues me dejé venir a la carnicería cervantes mi gente la famosísima carnicería cervantes aquí con mi compa jaime lópez de la huerta mucurito recomendadísimo porque aquí es donde encontramos las mejores carnes de hecho yo aquí vengo yo vengo a comprar para la despensa de la casa lo que es carne para para cocer el hueso para el caldo para el pozole y la carne para la carne asada la carne molida carne machaca chicharrones de puerco chicharrones de res carnitas una gran variedad de productos frescos a mi compa jaime dígale a la gente y mi compa jaime qué es lo que tiene ahí es hacerse amigo de su servidor de la huerta mucurito tiene puro valiente así es donde se dan los hombres atrás del arroyo también el cerco yo voy allá atrás del arroyo ahorita que 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 está picando ahí compa jaime estamos limpiando la carita para hacer la machaca machaca y oiga la mejor machaca eh vamos a pegarle una una grabadita a todo tipo de carne que tiene y como lo pasen está en su casa y y y y y es más peligroso si el filo te corta más fácil que con filo claro que si que tipo de carne es esta es la culpa negra la culpa negra para el bistec para el bistec son primazos a ver me está quitando la grasita porque quede la mera melconche lo bueno oye todos los días hacen este tipo de cortes para sacar diario y diario una vaca así es aquí yo digo todos los días compro la carne para losicios de la casa de hecho aquí le he comprado huesos para pozole un saludo para mi suegra que se venda muy buen pozole y aquí yo compro un saludo también a la perrochina que se avienta un buen bistec también ¿qué tal? ¿qué tal más? ¿sí, mijo? ¿qué tal? ¿quién médico? sí, mijo, culpeada muy bien, muy bien tiene su chiste ser carnicero mi compa la neta Tiene que saber mover el cuchillo Y saber cortarte también Y montar la vara Así es Y aquí mi compa usted ¿Qué preparamiento está haciendo Con esa carne prima? Para usted también Igual prima Son los mismos procedimientos de quitar el pellejito Y dejarlo mera melcocha para la gente Aquí a la gente no le venden grasa No hace pura carne Es todo Tiene sus chistes Sí, es un arte ¿Usted cómo se llama mi compa? Juan Eduardo ¿Le quería mandar saludos a algo por ahí? A mi familia ¿De dónde es usted compa? De Ranchito Insulza ¿Un saludo para la gente de Ranchito Insulza? ¿Y usted mi camarada? Yo de aquí me llamo a Guasave Un saludo para toda la gente de Guasave Y la gente de Mocorito De Mocorito La gente de San Juan Es todo Orgullosamente de Mocorito Me compra Jaime López Ok Con cuidado mi compa Con cuidado mi compa Cuidado Cuidado Compa Jaime Ahora que sí se junta gente Aquí está lo bueno La gente ya sabe Que aquí está lo bueno La neta mi compa Ey Pues Esta es la carnicería Cervantes Mi gente Aquí ¿Se encuentra dónde Jaime? Muy bien La gente La carnicería Cervantes Callejón Lucero Leiva Mercado Municipal Así es Saludos Salud para todos Gracias 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 por ver el video.